Hola, Cintia. Hola, Gordon. Vale. ¿En dónde estamos, Cintia? Estamos en una cafetería, panadería, pollería. Sí. Aquí en el centro de Torrejón. Sí, a ver. Vale. ¿Y qué estás tomando? Y yo me he pedido un manchado de café. ¿Un manchado de café? Sí. A ver. Un manchado de café. Y Gordon se ha pedido un cortado... ¿Cómo era Gordon? Un cortado descafeinado. Descafeinado. Sí. ¿Aquí? Uh, no. Aquí. Aquí, mi cortado. Sí. Descafeinado porque me pone nervioso el café estos días. Y luego no hay quien le aguante. Sí. Bien. Y hace muchísimo calor otra vez. Yo creo que cerca de 30 grados ahora. Sí. Sí. Increíble. Al final este octubre, ¿no? Sí. ¿Y qué has pedido de comer, Cintia? Pues, desafortunadamente, no había muchas cosas de carne. Ah. Entonces, he pedido un snack de queso. Un snack de queso. Sí. Vale. Ah, sí. Qué bien. Para compartir. Y dime, Cintia, ¿cuál es la diferencia entre una panadería y una bollería? Pues, en las panaderías es donde hacen el pan o donde venden el pan. En las bollerías es donde hacen y venden los bollos. ¿Y qué son bollos? ¿Bollos? Pues, eh, la reposición que venden, por ejemplo, mira, allí puedes ver. A ver. ¿No es con la cámara? Como donuts o... Aquí tienes. Muchas gracias. Vale. Y aquí tenemos el snack de... Espera. Uh, ¿qué tenemos? Este es el snack de queso que ha pedido Gordon. Oh, qué rico. Mmm. Con el café. No va muy bien con el café, pero bueno. Bueno. Entonces, un bollo es algo dulce, ¿verdad? Sí. Sí. Generalmente sí. Sí. Bien. Muy bien. Gracias, Cintia. De nada. Hasta luego. Que aproveche. Gracias, igualmente, Gordon. Gracias, chicos. Gracias por ver el video